Bueno, yo siempre he dicho que no sé tocar la guitarra, y es verdad, pero por lo menos acompañar un poco sí que sé, y ahora lo veréis, con esta por ejemplo, el ritmo, el ritmo, es lo mío, el ritmo, pues esta canción es de Marisol, cuando era una cría, antes de convertirse en Pepaflor, mucho antes, se titula Tómbola, y vamos con ella. La vida es una tómbola, tón, tón, tómbola, la vida es una tómbola, tón, 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 tómbola, de luz y de color, de luz y de color, y todos en la tómbola, tón, 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 tón , tón, 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 Yo he tenido mucha suerte por todo mi cariño, un hombre lo que deseaba suerte, deseaba conocerte y la tómbola del mundo me prendió con tu querer. Porque la vida es una tómbola, 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 luce de color, luce de color. Y al ritmo de la tómbola, 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 sin poder a tómbola, tómbola, garrar un amor. ¡Tómbola! En la bómbola del mundo yo he tenido mucha suerte porque todo mi cariño a tu número me esperaba. En la bómbola esperaba conocerte y la bómbola del mundo me prendió cuando querés porque la vida es una bómbola, 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 bómbola. Bómbola, 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 bómb